El evento que inició en la capital panameña el lunes 24 de noviembre y finalizó este viernes reunió a más de 1.500 representantes de 139 países. Los participantes de este foro catalogaron la corrupción como una lacra que mina al deporte, amenaza al sector público e impacta seriamente en el medio ambiente. El director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotop, catalogó la reunión como exitosa y dijo que durante los cinco días que duró la conferencia se lograron importantes acuerdos para combatir la corrupción. Según cifras del Banco Mundial, anualmente las naciones en desarrollo reportan pérdidas de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares producto de actos de corrupción y de sobornos. Esta conferencia se lleva a cabo cada dos años y es organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.